saludos amigos del arte y la ciencia del color en este vídeo nos sumergiremos en el fascinante mundo de la teoría del color explorando sus fundamentos y aplicaciones en diversas áreas creativas están listos para descubrir los secretos detrás de la paleta de colores fundamentos de la teoría del color comencemos por adentrarnos en el concepto básico en la teoría del color los colores primarios son aquellos que no pueden ser creados mediante la mezcla de otros colores estos son rojo el azul y el amarillo a partir de ellos podemos obtener una amplia gama de colores secundarios y terciarios mediante la mezcla vamos con el círculo cromático uno de los elementos clave en la teoría del color es el círculo cromático que organiza los colores de acuerdo a su relación y armonía este círculo nos permite comprender conceptos como los colores complementarios análogos triádicos fundamentales para la creación y composición visuales equilibradas y atractivas psicología del color ahora adentrémonos en la fascinante psicología del color los diferentes colores tienen el poder de evocar emociones y transmitir mensajes subconscientes por ejemplo el rojo puede generar pasión y energía mientras que el azul transmite calma y confianza comprender estas asociaciones nos permite utilizar el color de manera estratégica en diseño publicidad y branding aplicaciones prácticas la teoría del color no sólo es relevante en el mundo del arte y el diseño sino que también tiene aplicaciones prácticas en campos como la medicina la psicología y la decoración de interiores por ejemplo se ha demostrado que ciertos colores pueden influir en el estado de ánimo y el bienestar de las personas lo que ha llevado al desarrollo de terapias cromáticas y ambientes diseñados para promover la relajación y la curación y así amigos llegamos al final de nuestro viaje por la teoría del color espero que este vídeo haya sido informativo y que les haya inspirado a explorar más sobre este apasionante tema recuerden que el mundo del color está lleno de posibilidades infinitas esperando ser descubiertas no olviden suscribirse para más contenido sobre arte ciencia y creatividad hasta la próxima